El cultivo de fresa se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el municipio de Marabatío, con 10.000 hectáreas dedicadas a la producción de frutilla de alta calidad, de las cuales se exporta la cuarta parte a Estados Unidos y el resto se destina al mercado nacional. Se está exportando la fresa y es el producto que más se produce en este tema, como es el aire. Y hoy aquí tienen una muestra de lo que es la fresa, una fresa de canilá, una fresa que todavía está limpia de plagas, una fresa que está regada con agua de pozo, no de frío de aromán. En Marabatío hay 10.000 hectáreas dedicadas a la producción de fresas, las que se comercializan en Guanajuato, Monterrey, el DF y Morelia, aunque también se exportan a Estados Unidos. Tienes más de mil hectáreas, ahorita es un buen tiempo, y el principal mercado internacional es de Estados Unidos, pero el mercado nacional se lleva a DF, a Monterrey, a Morelia, a Guanajuato, y decía, ya tenemos ese mercado abierto para Estados Unidos, ya hay productores que han producido los requisitos que piden para mandar este producto a Estados Unidos. El 25% de la producción se exporta a Estados Unidos de América, y el resto se queda en el mercado nacional. Hemos repasado ya otros productos a otros municipios. En el municipio hay más de mil productores de fresa. La gran mayoría de agricultores tenemos a más de mil productores que están sembrando este producto. El alcalde de Marabatío comentó que en la próxima feria, a realizarse del 20 al 27, habrá muestras de fresa para que los visitantes comprueben la calidad. Así es como la mayoría de la gente que vive en este municipio trabaja en la agricultura. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.